La democracia no funciona. Y no lo digo yo, lo dicen estadísticas y estudios de todo el mundo. Y todos hablamos de democracia, políticos, ciudadanos, medios, pero sabemos qué es exactamente la democracia. Pues según su definición es la distribución del poder y de la toma de decisiones entre todos los ciudadanos. Sin embargo, nosotros estamos acostumbrados a asociar democracia con la acción de ir a votar cada cuatro años, lo cual al final beneficia a personas que tienen mucho dinero para pagarse una buena campaña electoral. Y bueno, pues ante esta definición muy limitada de nuestra democracia, las estadísticas son muy reveladoras. El 74% de los españoles dice que está insatisfecho con la democracia. Algo que creo que es más grave todavía, dos de cada tres personas pobres nunca en su vida han votado, ni van a votar. Y es algo que no solamente afecta a España, a los españoles, el 41% de los europeos dice que no vota porque no confía en la política. Así que, bueno, pues un poco para paliar estas dificultades que tienen los sistemas democráticos, y ya existen modelos de participación, pero tienen bastantes limitaciones que hay que tener en cuenta. En el caso de los referéndum, por ejemplo, los ciudadanos no suelen estar muy bien informados, además se les ofrecen opciones súper cerradas, muy antagónicas, lo cual solo provocan dinámicas súper competitivas entre varios sectores. En el caso de las asambleas, el mayor problema es la representatividad, siempre vamos las mismas personas, con agendas además muy específicas. Y la participación digital se está desarrollando hasta sus primeros estadios, pero también presenta dificultades como potenciar una participación muy individual, cada ciudadano es de sus casas, decidiendo cómo mejorar el mundo, pero sin hablar ni coordinarse con otros ciudadanos. Así que, bueno, pues un poco con el afán de superar estas limitaciones, Mediala Prado decidió organizar G.M.I.L. basándose en un evento que se organizó en Bélgica en 2012, y allí se convocaron a mil belgas para que entre todos hablaran sobre cuáles deberían ser las necesidades que la política solucionara, cubriera y emitir una serie de recomendaciones para la clase política. En Madrid el objetivo no era emitir recomendaciones, sino crear una serie de propuestas para los presupuestos participativos, que son un modelo de participación digital que está dentro de Decide Madrid, que es la plataforma de participación del Ayuntamiento. Y pues estas propuestas podrían ser, no sé, crear más guarderías en la ciudad, carriles bici, aparcamientos... En este evento, una de las cosas más importantes es la representatividad. Entonces el objetivo o el reto era reunir a mil personas elegidas aleatoriamente, pero además que fueran representativas, lo cual quiere decir que si en Madrid, por ejemplo, hay un 51% de mujeres, en G1000 debería haber 510 mujeres y 490 hombres más o menos. Y lo mismo con el resto de características que podéis ver en la pantalla, pues edad, sexo, situación laboral... Hubo algunos perfiles que fue muy difícil de cubrir, pero bueno, aquí hubo que insistir mucho precisamente por eso, porque una de las cosas más importantes es tener una pequeña muestra de la ciudad en estos eventos. Al final acudieron 300 personas al evento, entre todos hicieron 44 propuestas para los presupuestos, y dos de ellas consiguieron los apoyos suficientes después, a través de los mecanismos de Decide Madrid, para ejecutarse. Que son estas que podéis ver aquí, una sobre la construcción de parques disuasorios en la ciudad, y otra, claro, carreres bicis en distintas zonas. Puede que los resultados no parezcan muy espectaculares a nivel más cuantitativo, pero estando allí como voluntaria fui testigo de algo excepcional. Y era ver personas de todos los tamaños, formas y colores, hablando todos juntos, sobre cómo mejorar la ciudad. Y allí también me di cuenta que cuando eliminas ideología, cuando eliminas los partidos políticos, y estas dinámicas competitivas, al final es cuando realmente emergen las necesidades que tenemos como ciudadanos. Y bueno, pues es que creo que al final nos parecemos todos muchos en cuanto a necesidades, deseos, aspiraciones. Todos queremos más calidad de vida, todos queremos vivir en un entorno agradable, trabajar en un entorno agradable también. No sé, más oportunidades para nuestros hijos, así que así creo que es muy fácil en realidad llegar a un consenso sobre cuáles son las prioridades que la política debería de cubrir. Y para mí eso sí es democracia. Gracias. Bravo. Gracias. Gracias.